Un amor que no se olvida Es como ave que se anida Es un algo esperado que vendrá Un amor cuando se siente Como espina en nuestra mente Es un algo que mutila La razón Aunque pase muchos días Muchos años Mucho tiempo Un amor que se presiente Y se desea Y llegará Un amor cuando regresa Nuestro corazón sediento Y con ansias que refleja Aquel amor Renacerá Aunque pasen muchos días Muchos años Mucho tiempo Un amor que se presiente Y se desea Y se desea Llegará Un amor cuando regresa Un amor cuando regresa Nuestro corazón sediento Y con ansias que refleja Aquel amor Renacerá Aquel amor Renacerá Aquel amor Renacerá 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 Ves Renaceraba